Para la tranquilidad de toda nuestra comunidad, hoy les contaremos cómo ha estado la seguridad y el orden público en Suezca a propósito del anunciado paro agrario. Según nos informó el comandante de policía, todo ha estado en normalidad. El intendente jefe, Ernei Delgado, comandante de policía del municipio de Suezca, nos cuenta cómo ha transcurrido la seguridad y el orden público en el municipio durante los últimos días. Por el momento no se ha presentado ninguna alteración de orden público en la jurisdicción del municipio de Suezca. Se han estado realizando revistas por parte de las patrullas de vigilancia en los puntos críticos dentro del municipio. De igual forma se ha estado ejerciendo control de los estamentos públicos. Inclusive el día de hoy se hacía un llamado de atención a un establecimiento dedicado a videojuegos, el cual le hicimos la visita con la doctora Gina Andrea Romero, inspectora de policía, y se le realizó un acta de compromiso. De igual forma se le llamó la atención a los adolescentes que se encontraban en el establecimiento, por cuanto no portaban la respectiva identificación. El intendente además nos cuenta cómo ha estado toda la seguridad con el paro agrario anunciado durante esta semana. En lo transcurrido de la semana se realizó un consejo de seguridad extraordinario con motivo de que a partir del día 28 se está llevando a cabo lo del paro agrario. Como les manifesté a ustedes en la anterior entrevista, se le dio a conocer a la comunidad para que no apoyaran este paro, ya que inclusive es un delito. Y se ha estado realizando monitoreo tanto de la vía principal como las vías secundarias en la jurisdicción del municipio de Suesca. No tenemos por el momento ningún bloqueo, ninguna alteración de orden público. En la jurisdicción de las Almeidas se tiene un dispositivo por parte del Comando Distrito de Policía Chocontá. Se viene monitoreando la vía principal desde el peaje al Barracil hasta el peaje al Roble con un escuadrón motorizado y no se ha presentado ninguna novedad. Finalmente y como siempre nos hace algunas recomendaciones de seguridad y nos recuerda los números del Comando de Policía. Recomendación especial, no apoyar este paro, ya que el paro que se realizó el año anterior fueron muchos los campesinos afectados, especialmente lo que tiene que ver con la inspección de Alto Grande, ya que el bloqueo que se realizó antes del crucero, de igual forma en Alto Grande, vía Lenguasaque, perjudicó fue en especial a la gente que reside en esta inspección de Alto Grande, ya al sector lechero, de igual forma, vuelvo y le repito, no apoyemos este paro, ya que con estos paros los únicos afectados son los mismos campesinos y toda la comunidad. Entonces los invito, cualquier anomalía, cualquier situación que vean o que sepan que de pronto alguien intenta bloquear las vías, nos den a conocer para de igual forma nosotros proceder y hacerlo pertinente. Pueden hacerlo a los teléfonos 314-396-3302 o 311-571-3922. PEDERDEMONN PEDERDEMON PEDERDEMON Gracias.